Hola otra vez y bienvenidos a la morada del pato morado, yo soy Ruben y estamos de vuelta en mi asombrosa oficina de doctor Como no tengo cirugías, verdad, me puse a dibujar aquí, observen, es Pikachu, si, mira, ahorita le voy a hacer su cola eléctrica aquí Cola, no, impacto reno, definitivamente es Pikachu, pero dejaremos de dibujar por ahora, quítate mano Bueno, encontré este asombroso disco negro, no sé que pueda tener adentro, pero dije mejor voy a encender la cámara antes de verlo, capaz que tiene algo importante Y no me chingues, vamos a ver si tenemos la suficiente habilidad para insertarlo Ahí está, finalmente después de media hora Nigel, Ruben, hemos observado tu desempeño y requerimos tus servicios en una misión especial Al insertar este disco has aceptado venir y ayudarnos, un agente te recogerá inmediatamente, no te alarmes Oh por dios, en que me he metido, yo solamente quería ser, yo solamente quería ser doctor, que está pasando Estamos en el espacio, es el espacio, no es una simulación, no, es el espacio, miren veo mi casa desde ahí No me chingues, no, no, por qué, por qué alguien Ok, no le buscaré explicación, mejor trataré de acomodar Miren el corazón flotando así, épicamente Así, chum Corazón, corazón, corazón no te vayas, te necesito para realizar la cirugía Trataré de agarrarlo, sí, lo tengo Vamos, vamos a, primero que nada, verdad, asegurar el corazón aquí Este, no vueles, no, no, no Ok, no han pasado ni 10 segundos y ya perdimos el corazón Reiniciaré Ok, ok, primero, primero Vamos a tratar de no hacer que se vuelen todos Adiós reloj, fue un gusto tenerte Ciérrate, 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 ciérrate Oh, me inyecté, no, mira, me salvé solito Es tan fácil hacer una cirugía en el espacio que solito pasan las cosas No como en la ambulancia Aparentemente aquí no tenemos láser, eso sería un problema Ok, la herramienta giratoria aparentemente No, no se vayan visturis, regresen Ok, ahí quedan dos, eso es bueno La herramienta giratoria aparentemente no funciona Intentaremos con el martillo Au, au ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es todo tan difícil? ¿Por qué? Rómpanse Ah, rompanse Ok, se rompieron, se rompieron, se rompieron Está funcionando Y no hace que pierda tanta sangre En esos momentos extraño mi láser, ¿verdad? Sería tan fácil Sería tan fácil si tuviera mi láser Digo, lásers en el espacio tienen mucha lógica Pero observen las costillas Vuelen costillas, ah Muere Digo, no mueras Vive Rompete Por favor, rompete Ok, hemos quitado la mayoría de los huesos Vamos a ver si podemos sacarlos Oh, oh No, ¿qué haces aquí corazón? No, no Corazón Corazón Hemos perdido el corazón Otra vez Al menos tenemos un pulmón Vamos a Vamos a hacerlo Orbitar o algo Observen, observen Tres, dos, uno Ok, ok, ok Tres, dos, uno ¿Dónde vas pulmón? Pulmón Regresa pulmón Ven, ven aquí Ven, ven Eres mío Exacto Ahí el corazón está seguro por ahora Tendremos que volver a No, martillo, 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 martillo Ok, ok Lo mandé hacia abajo Eso es bueno ¿Puedo tomarlo? Oh Sí No 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 Ok Esto es más difícil de lo que parece De lo que pensaba Creí que sería fácil Veremos si le podemos dar con la radio 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 Sí, las radios rompen costillas ¿Verdad? Es bien sabido Vamos a ver Rompete 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 Ay, pete radio Ok, eso es peligroso La jeringa verde girando Es peligroso No 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 ¿Por qué? Ven, jeringa azul ¿Dónde estás? Jeringa azul Ahí está, gracias Y Hemos perdido La única cosa que tenemos Para Para la sangre Esto va a ser Estúpidamente difícil Cualquier Hasta un idiota Como yo Puede hacer Una cirugía En el espacio Es la cosa más normal De este planeta ¿Verdad? Es la cosa más normal De este sistema solar Estar en el espacio De verdad quisiera Que la puerta se abra Y pudiera arrojar Cerebros en órbita Eso sería Estúpidamente genial El corazón Corazón Está atrapando de escapar No corazón Corazón Quédate adentro No Pínchate No No te pinchas Bueno, quédate ahí Con que te quedes ahí Seremos felices todos Podremos seguir con nuestra vida ¿Verdad? Odio las costillas A partir de ahora Me voy a sacar Las costillas Veré Veré Le diré a mi otro amigo Cirujano Que me haga esta operación Para que deje de tener costillas Porque ¿Quién quiere costillas? No me chingues Sálganse Pulmones Nadie necesita pulmones En el espacio No hay oxígeno Así que No los necesitas Me encanta Como se ve todo Sal 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 Salió Me encanta Como todo Empieza a girar Observen Y una cápsula Ahí flotando Vete cápsula Cápsula Vete Ok Ok Ahora solamente Necesitamos Un bisturí Por suerte Quedaron unos aquí Este Creo que Creo que primero Tenemos que sacar El hígado Hígado Salte Sí Hígado Hígado Observen Como se estira El hígado Ahí está Lo tenemos Vamos a arrojarlo A órbita A ver Una Dos Tres Ve hígado Ok Hay un vidrio ahí Sí No podía esperar menos Pero hubiera sido genial Ver un hígado Volando Flotando Enormita Quizás Quizás si lo arrojaba Cuando estuviera saliendo De la calle Te caía un hígado En la cabeza Y decías Oh Miren veo Veo Chile ahí Chile ¿Cómo están? Un saludo A todos los amigos de Chile Vamos a arrojarles Un órgano A ver Un órgano Un pulmón Ven pulmón Te vamos a arrojar a Chile No Ok no Quizás no te arrojamos a Chile Te arrojamos a Argentina Veo a Argentina Y volvimos a perder el corazón ¿Verdad? Sí miren Aquí está el corazón Miren veo la arteria Ey Ey Bob 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 Despierta Tus sueños Se hizo realidad Estamos en el espacio Mira hay una Hay un corazón volando Bob Bob Asómate por favor Regresa a la vida Estamos en el espacio Te voy a dar una píldora azul Para que revivas Me pregunto si puedo tomar las píldoras Ve Ve Trágate la Bob Trágate la Te entró por la oreja Te entró por la oreja la píldora Por favor Bob Te voy a restregar en la cara de Bob Ya Ya no me importa nada Esto es muy difícil Yo jamás Yo jamás acepté venir aquí Yo jamás quise venir Yo solamente No sé Yo quería seguir haciendo cirugías en ambulancias No quería venir al espacio Adiós corazón Miren veo las luces de Algún país No sé que país está ahí Pero si alguien viene O nos destesas luces Ah Hola Hola Creo que veo Cuba No es Cuba No sé qué es Es algo Una isla ¿Qué isla hay ahí? ¿Son las Malvinas? No son las Malvinas Son las Islas Sandwich Adiós Islas Sandwich Yo sé que puedo Yo sé que puedo Soy el mejor cirugano de la época moderna Ninguna falta de gravedad me va a detener Váyanse costillas Ok esto si me va a detener Adiós Martillo Esto es imposible Esto es completamente imposible Ya no quiero ser cirujano Me cambiaré de carrera Ya Ya No quiero ver un cuerpo abierto nunca más Bob Bob Estoy drogado Bob estoy muy drogado En el espacio Lamento decirte que vas a morir Lo siento Lo siento tierra Tierra te amo Pero adiós Y debido a que esto es estúpidamente difícil Yo aquí le voy a dejar Lamento no poder completar la cirugía en el espacio Pero La verdad Ya estoy hasta el gorro de este juego Ya no quiero saber nada de esto nunca más Pero te agradezco mucho por ver Y no sé Cambiaremos de profesión Bajaremos a la tierra Buscaremos un buen abogado Para que no nos demanden por Bob ¿Verdad? Porque Bob Ya lo Técnicamente ya lo maté como 10 veces En el transcurso de esta serie Así que esto fue todo Por Surgeon Simulator 2013 Muchas gracias por ver Y quizás me cambie de profesión Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!